Florencia D'Antonio, de la cuenta Ayurveda Mezana, médica Ayurveda. Y bueno, nos vas a ayudar en esta colaboración para poder dilucidar esta guerra que hay entre los carnívoros y los vegetarianos. Bueno, es una investigación sobre la alimentación, ¿no? Así que desde tu lugar, desde médica, por ahí podés comentar un poquito de qué trata esto, ¿no? Hola Jochi, bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta. Primero y antes que nada, no creo que sea una guerra y no creo que tenga que haber una guerra, ya a esta altura del partido me parece que es muy fuerte que comamos distinto, o haya personas que coman una cosa y personas que coman otra, tengamos que hablar de, bueno, tenemos que ser enemigos, ¿no? Eso me parece que está bueno entender, que cada uno come lo que tiene que comer, que cada uno respete al otro, lo digo tanto para vegetarianos o veganos que no respetan carnívoros y carnívoros que no respetan vegetarianos o veganos, o sea, el respeto ante todo me parece importante. Con respecto a la alimentación, yo creo que la alimentación es base, una base muy muy importante, no es absolutamente todo, pero sí es la base para generar un cuerpo más liviano, más sutil y que vos desde ese lugar tengas, bueno, un estado de salud y equilibrio a nivel corporal y mental, y que desde ese lugar vos puedas crear una realidad quizás distinta a la que estás creando hoy. Por eso considero, antes no me animaba quizás a decirlo, pero hoy sí lo digo, y no tengo miedo a decirlo, de que si estás buscando una evolución espiritual de tu ser, estás tratando de mejorar, de ser quien verdaderamente sos, y no lo que los condicionamientos sociales, culturales, familiares, etcétera, te hacen creer que sos, el cambio en la alimentación es imprescindible, es una alimentación lo más parecido al basado en plantas, va a ser mejor para ese camino espiritual. No solo para un mejor estado de salud, sino para una evolución espiritual. Creo que si vos consumís carnes todos los días, que es algo muy 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 denso y que tiene un cierto nivel de energía, que es más denso, se te va a hacer más difícil el camino al autoconocimiento y la autosanación, la automaestría, la evolución espiritual. Va a ser mucho más difícil que si pasas tu consumo, un consumo más basado en plantas. Bueno, te la tomo. El tema es que muchos lo que dicen es que, digamos, una cosa es la salud y otra cosa es ir hacia lo espiritual. O sea, los defensores del vegetarianismo te pueden decir, bueno, todo este tema espiritual que puedo compartirlo, compartirlo, este, y que el hombre no nació para comer carne por el estómago y bla, 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 bla. O sea, hay estudios por ese lado y también por el lado de los carnívoros que somos mamíferos y que siempre comimos carne y hay estudios que demuestran que los vegetarianos, sobre todo los veganos, tienen ciertas problemáticas que se tienen que suplementar con B12 y que, bueno, de hecho, tengo, hay médicos, digamos, que en consultorio han visto, digamos, porque hoy, digamos, las nuevas generaciones se está desarrollando mucho el tema del veganismo y, bueno, y eso aparentemente está trayendo ciertas complicaciones, qué sé yo, hormonales en las mujeres, faltas de menstruación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, te abro este abanico a ver qué opinás, ¿no? Bueno, por eso a mí me gusta más decir alimentación basada en plantas, ¿sí? Porque la moda, que está muy buena, es una moda muy positiva en realidad. Muchas veces, en realidad, los vegetarianos o veganos, en vez de comer frutas y verduras, bueno, comen mayonesas veganas, quesos veganos, industriales. Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no están comiendo alimento real, sino que están comiendo ultraprocesados y envasados. Entonces, a ver, una alimentación basada en plantas es genial y no te va a traer ningún problema, siempre y cuando vos lo hagas desde un lugar de conciencia, y si no tenés conocimiento, que lo hagas acompañado de un nutricionista o un médico que sepa de este tema, que sepa cómo guiarte y que sepa cómo sugerirte que, digamos, qué alimentos tienes que incluir a lo largo de tu día para no tener ningún tipo de problema posteriormente. Por otro lado, la B12 claramente la tenemos que suplementar, eso estamos de acuerdo, pero, inclusive, al día de hoy los carnívoros muchas veces tienen deficiencias de B12, ya que los animales ya, actualmente, las carnes que se consumen, muchas de ellas no son de animales de pastoreo, con lo cual tampoco esos animales tienen B12. Es correcto. Es correcto. Bien, entonces hasta los carnívoros a veces se tienen que suplementar. Y, por otra parte, los alimentos fortificados, esto que, no, según la ley nacional de no sé qué, que el alimento tiene que estar fortificado con esto, esto y lo otro, bueno, nosotros ya comemos, consumimos alimentos fortificados. Entonces, no es que el tener que suplementarme con una B12 quiere decir que mi alimentación, bueno, hay algo raro en esa alimentación, ¿no? Simplemente sepamos que hay un montón de alimentos fortificados que los consumimos quizás a diario y, bueno, no es entender eso. Sí, lo que pasa es que, bueno, los alimentos fortificados pertenecen un poco al mundo del multiprocesado también, ¿no? O sea, digamos, si hay algo que están de acuerdo estos dos bandos, me gusta llamarlo dos bandos, después veremos si en algún momento se pueden unir, si están de acuerdo es en el no consumir multiprocesado. Eso, seguro. Claro, en eso estamos de acuerdo porque, por eso digo, no me gusta decir veganismo, me gusta decir más dieta basada en plantas, porque cuando yo digo dieta basada en plantas me estoy refiriendo a lo que estoy comiendo, no a lo que no estoy comiendo, me refiero a lo que yo como. Y eso es distinto, así yo digo veganismo, veganismo estoy diciendo lo que no como, pero no estoy diciendo lo que como. Entonces yo puedo ser un vegano de papa y mayonesa vegana industrial, ¿no? O sea, puedo ser un vegano de papa, papa y pasta. Sí, entonces no tiene nada que ver con una alimentación basada en plantas. Y eso es importante saberlo. Los carnívoros, bueno, o la gente que come carne en realidad, y que es muy, quizás muy adicta a la carne porque la consume quizás en todas sus comidas, muchas veces dicen esto, ¿no? Como, ay, no, al vegetariano o al vegano le faltan alimentos, le faltan ingredientes, le faltan nutrientes. Bueno, hay que poner un poco la balanza, ¿qué le falta al carnívoro? Si yo como carne todos los días, a ese carnívoro le falta de todo, y sobre todo fibra, fibra y fitoquímicos, seguro que le falta. Entonces hay que poner un poco la balanza. A mí a veces no me gusta la etiqueta, me parece que está buena para entender qué es lo que uno acepta que entra a su cuerpo o no, para eso está bueno, pero no para entrar en discusiones de qué es bueno, o sea, o si esto es mejor o esto es peor, para entrar en una guerra, digamos, porque eso no es alta vibración, no es a lo que nos tenemos que acercar como humanidad. De hecho, cuantas más cuestiones encontramos para diferenciarnos, no importa si sos vegano o vegetariano, si vas a entrar en ese dilema, mejor quédate comiendo carne, y digo, a lo que voy, no está bueno separarnos cada vez más. Yo no soy ni mejor ni peor por lo que yo consumo. Eso está bueno saberlo. Y con respecto a las enfermedades, considero que hay mucha gente que quizás inicia estas dietas, pero no tiene información, no tiene la conciencia suficiente, y no le gusta o no tiene la sabiduría de probar las cosas nuevas. Entonces, se termina siendo un vegano de papa y productos envasados, que acá, bueno, por ejemplo, en Barcelona son muy conocidos, en Argentina también, digo, a nivel mundial, está habiendo una industria alimentaria vegana más fuerte. Pero vos, si querés una alimentación de este estilo, tenés que comer fruta, verdura, frutos secos, cereales, grasas de buena calidad, semillas, especias. Eso es lo que tenés que comer, no el Eura, o bueno, perdón, estoy tirando marcas, pero no los productos ultraprocesados. Eso podés consumirlo, pero la base tiene que ser el alimento real, lo más parecido a lo que es al nivel de la Tierra. Sí. Bueno, lo que pasa es que acá se abren varios puntos. O sea, por un lado, bueno, vos hacés medicina ayurvédica, pero bueno, los ayurvédicos y la medicina, y la alimentación china también tenía, se alimentaba, depende del tipo, también te correspondía carne o no, digo. Entonces, esto, en realidad, ir hacia el vegetarianismo, en ese sentido sería algo nuevo, aunque no es nuevo, porque, digamos, en todas las culturas hubo vegetarianos y no, digamos, siempre hubo todo esto, ¿no? En un punto. Entonces, digo, vos, ¿cómo relacionás desde la medicina ayurvédica en alimentarse solamente de vegetarianismo? Porque si uno va hacia lo espiritual, en un punto hasta podría ni siquiera alimentarse, se alimenta del prana o de la energía del sol, en un punto, si querés. O sea, en un nivel más avanzado. Hay que ver en qué punto está cada uno, a ver si logra eso o no, y si le interesa. Tal cual. A ver, en realidad, la ayurveda no es que sea vegetariano o vegano, no tiene una etiqueta, en realidad. Lo que la ayurveda habla es, bueno, ¿qué energía tiene cada alimento? Sí, el prana, básicamente. ¿Qué energía tiene cada alimento? O sea, ¿qué pasó para que ese plato llegue a mí? O sea, para que todo ese alimento llegue a mi plato hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué cosas pasaron para que ese plato llegue a mi plato? En términos de un animal, si yo estoy hablando de un animal de feedloaf, bueno, ¿qué cosas pasaron? ¿Qué cosas sufrió ese animal? ¿Qué cosas vivió? Porque vos te vas a estar comiendo esa energía. Esa energía, obviamente, no es la misma energía que el de un animal libre. Bien, o por ejemplo, me acuerdo un día, cuando vivía en Bolsa, un amigo salió de su casa y atropelló sin querer una liebre. Bueno, la atropelló, la cocinó y se la comió. Bien, pero no fue ni siquiera algo que hizo a propósito o intencionalmente. Fue algo que sucedió, tenía que ser así, sucedió de esa forma. Bien, y aprovechó la muerte de ese animal lo cocinó y lo comió. Bien, eso tiene una energía muy distinta a un animal de feedloaf que están engordando nueve meses, seis meses, una cosa bestial, que es un animal que vive estresado, que no vive, que no se lo respeta, que vive para hacer alimento, que no tiene una vida, que es como que el humano decide que ese animal va a vivir tanto tiempo y punto. Entonces, eso tiene otro tipo de animal. energía, bien, tiene otro tipo de energía y esa energía, en definitiva, yo me la estoy comiendo si decido comer ese tipo de alimento. Y mirá que sabia que es la naturaleza, que ese alimento, ese animal encerrado de feedloaf, no va a tener la misma, digamos, va a ser una grasa que nosotros consideramos no saludable, porque justamente va a ser una grasa muy inflamatoria. Entonces, justamente lo que le hace mal al animal, también de paso le hace mal a la tierra, porque es un, ese tipo animal no es bueno ni siquiera para el clima en la tierra, y a su vez tampoco le va a hacer bien al cuerpo humano, ¿bien? ¿Se entiende esto? Sí, yo me puedo poner del otro lado y decirte, bueno, si vos te comes una lechuguita que está con fertilizantes y agrotóxicos, tampoco tiene la energía que se necesita para poder, no sé, metabolizar, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pero vos pensá que al animal de feedloaf le dan granos, y a esos granos también los llenan de fertilizantes, al animal los llenan de antibióticos, los llenan de productos, o sea, estamos hablando exactamente lo mismo. No, digo, en el caso de tomar orgánico, sí o sí, en ese sentido, todo orgánico. Sí, lo mejor, obtener tu propia huerta. No estoy hablando, esto no es para pelea, no, tenés que pasarte para este bando porque si no todo va mal. En realidad es una cuestión de conciencia, generar conciencia y empezar a revisar qué estamos consumiendo. De la misma forma, a ver, yo puedo tener una alimentación súper basada en plantas genial, orgánicas, buenísima, pero yo voy a un trabajo donde recibo maltrato todos los días, bien, donde hay agresión. 10 emociones tóxicas, entonces no sirve para nada. Bueno, es por eso, es como todo, vos tenés que realizar todo, hay que ser coherente con lo que uno elige en el día a día, bien, entonces, para mí la alimentación es el camino, pero claramente no es lo único, ¿sí? Hace cuatro años y ahora soy vegana, secación a mí. ¡Apa! 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 Ok. Hace cuatro años, ¿por qué decidiste hacerte vegetariana? Bueno, yo ya venía con un cambio de hace varios años, ya, desde los 21, 22 años, que yo ya venía sintiendo que tenía que dejar las carnes, lo que pasa es que sentía que no iba a poder dejarlas así nomás, entonces, realmente consumía muy poca cantidad, muy pocas veces por semana y muy poca cantidad. Entonces, un día, recuerdo que fui a comprar carne para unos amigos que me pidieron que fuera a comprar carne y cuando entré a esa carnicería había un olor horrible y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Esto ni siquiera es para mí. Entonces, ese día dije, bueno, este es el último día que yo entro a una carnicería y compro carne. Ahí consumía carne solamente cuando me juntaba con algún amigo o familiar en un restaurante o me invitaban a comer, ahí consumía carne y sobre todo era pescado en aquel momento y no cocinaba carne, era como una regla que había en mi casa y bueno, un día dije, bueno, ya está esto, hoy ya estoy preparada para dejarlo y lo dejé. ¿Y cómo fue el cambio más abrupto hace un año de pasarte al veganismo? Mirá, pensé también que era re difícil porque yo viví en Francia dos años casi y bueno, no solo por vivir en Francia sino porque uno se hace adicto al queso, básicamente, el queso está en todos lados y aparte, si vos te mirás las etiquetas, el queso, el huevo, la leche, se lo ponen a todo, la leche y el huevo está en todo, absolutamente en todo. Entonces, quieras o no, consumís leche y huevo todo el tiempo, aunque no lo consumas de, ¿no? Aunque no lo consumas en una tacita de leche, lo estás consumiendo en los productos envasados y la verdad que, digo, bueno, no sé cómo voy a hacer porque me encanta el queso, pero yo sabía que era el camino entonces decidí dejarlo y bueno, y es re fácil, en realidad no es difícil, es más sencillo de lo que uno cree, es muy sencillo, mucha fluidez en la decisión, es como, bueno, y después una vez que tomás la decisión ya está, no es que, no es que estás, ves un queso y decís, qué ganas de comerme un queso, ya está, ya tomás, porque la decisión sale desde la conciencia, no sale desde el, desde una represión o desde algo impuesto, sale desde la conciencia, sale desde, bueno, mira, prefiero este alimento que no, que no esté en mi vida, nada más. Está bien, de todas maneras, habría que analizar por eso, por un lado la salud, por otro lado lo espiritual y por otro lado si querés la longevidad, porque digamos, nosotros que investigamos mucho sobre longevidad, hemos visto que en las zonas, lo que se llama Blue Zones, que son las zonas donde hay más longevidad en el mundo, que son más o menos cinco lugares o seis en el planeta, cada uno tiene tipos de alimentación diferentes, tenés desde vegetarianos en California hasta Okinawa, Japón que comen pescado y en, ¿cómo se llama? en Italia, en Sardenia, por ejemplo, que comen pasta, tenés de todo, entonces, ahí ya se ha demostrado que en realidad la longevidad va por otro lado, que bueno, no es la temática de hoy, entonces digo. Sí, pero definitivamente no es longevidad en alguien que come carne todos los días, no creo. Bueno, habría que analizarlo. ¿O qué tipo de longevidad? Porque yo puedo llegar a los 90 años pero toda en cluenque, sin poder moverme, teniendo dolores por todos lados, siendo negativa, o sea, hay estadísticas pero siempre hay casos particulares y una cosa es, yo he entrevistado gente longeva pero que en este momento tienen más de 90 años y son de una generación con, uno podría decir hasta otro ADN, no el que está habiendo en este momento, pero he tenido gente que comía todos los días de su vida bife con papas fritas y hubo frito y estaban perfectas. Entonces decís, loco, está bien, digo, hay casos y casos. Ahora, volvemos a tu decisión del veganismo que me parece bárbaro, como, ¿qué cambio sentiste? Contame si sentiste un cambio a nivel espiritual y a nivel físico. Bueno, a nivel físico la digestión cambia totalmente, a nivel espiritual ya hacer un cambio al vegetarianismo o al reducir el consumo de carne ya el cambio es tremendo, es muy importante y cuando ya, realmente cuando haces ya una dieta más basada en plantas también el cambio es muy importante, sobre todo en la digestión, yo la verdad que tampoco consumo muchas harinas, también eso quiero aclararlo, no es que no consumo al 100%, pero la verdad que no es parte de mi día a día y eso también cambia mucho. ¿Harinas integrales? No, harinas en general, la verdad que no consumo generalmente. hago mucha actividad física, eso también es importante saberlo, yo voy al gimnasio, hago yoga y todos los días lo hago. Sí, eso aparte, ahora vamos a hablar después porque hay... A veces lo hago en ayuno, también hago ayunos intermitentes y hago ayunos. O sea, tú un cambio con este me como una verdurita y punto. Bueno, hay ciertos estudios que... Es una forma de vivir. Claro, pero que marcan que el veganismo se puede... Uno está bien siempre y cuando haga mucho ejercicio, sino después se viene abajo. Eso, digamos, no lo digo yo. Bueno, el carnívoro es lo mismo, el cuerpo te es dado para moverlo y usarlo, o sea, es así. Entonces, bueno, hay que moverse, lo que pasa es que estamos en una sociedad en donde tenemos la escalera, los autos, no nos movemos ni 10 metros, entonces ese es un tema. Luego, claramente, por mi profesión y por mi alma, por mi ser, yo, bueno, por mi ascendente en piscis también, yo actualmente creo también producto del cambio en la alimentación que hice, pero yo soy, abro registros akashicos, los míos y los de otras personas, claramente, si uno está más denso, la información que va a llegar, quizás, a ver, todos somos canal, todos podemos ser canal, pero claramente lo que digo, o sea, depende también un poco de tu experiencia de todos los días, cómo va a llegar esa información, cuán limpio va a estar ese canal, no solo con la alimentación, porque yo, repito, puedo tener una alimentación divina, pero tener una vida en donde hay muchas emociones negativas que obviamente van a hacer que ese canal no esté tan limpio, entonces eso también se nota bastante. y además, la forma en la que yo trabajo, no solo por hacer medicina ayurveda, pero la forma en la que yo trabajo es a través de la intuición y la percepción, yo cuando estoy con alguien, con un paciente, trabajo mucho de ese lugar, y eso también tiene que ver, ¿no?, claramente con la forma de alimentarte, porque tu cuerpo está más sutil, y tiene otra, digamos, los sentidos están más limpios, es más limpio el sentido, entonces vos percibís cosas y estás más atento y más en presencia, claramente, bueno, la actividad física, la meditación, el yoga, el intencionar, bueno, está bien, en el siglo XX, en el siglo XX, se han hecho pruebas que digamos, que más allá de estar limpio o no, uno entraba cuando era intuitivo, entraba igual, yo creo que igual ahora sí está cambiando, pero en el siglo XX funcionaba igual, me parece que ahí no era necesario, ahora tal vez sí, yo creo que tenemos que, yo creo que tenemos que entender un poco la coherencia, ¿no? Es como, bueno, a ver, sí, hago medicina yurveda, abro registros, pero bueno, me como el churrasquito todos los días, no hay coherencia en eso, ¿sí? O tomo alcohol todos los días, no hay coherencia, ¿sí? O me drogo, no hay coherencia, nosotros lo que tenemos que hacer es ser coherentes con nuestro ser, básicamente, no con lo que impone la sociedad o la cultura o lo que está de moda, si vos sos coherente con tu ser, yo creo que va a estar todo bien, el tema es llegar o intentar acceder a la coherencia o equilibrarnos cada vez más, estar en coherencia con lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Creo que esa es la parte más importante. Ok, bueno, a ver, contame cómo sería un día de tu vida, cómo estaría, a ver, te levantás a tal hora, qué comes, qué no, digo, porque vos, siendo médica, por lo general, hago entre... ...bien, qué es lo que mejor funciona, y bueno, eso me imagino que lo aplicarás, ¿no? A ver, yo lo que hago en este momento es por lo general es comer entre una o dos veces por día, un plato completo para que no me falte nada, tiene que tener un cereal, una legumbre, algunas verduras, semillas molidas y algún aceite de buena calidad, sí, un cereal puede ser mijo, trigo sarraceno, quinoa, amaranto, arroz yamaní, sí, nunca blanco, o arroz basmati, o arroz rojo, o arroz negro, sí, algún arroz integral, alguna legumbre, el basmati puede ser blanco también, sí, pero no es el arroz, digamos, refinado, a ese me refiero, no es el arroz refinado, alguna legumbre, sí, algunas verduras, ir variando las verduras, porque cada verdura tiene sus propiedades fitoquímicos, vitaminas distintas, aceites de buena calidad, con aceites de buena calidad me refiero a aceites de primera prensión en frío, idealmente usar alguno tipo oliva, alguno de lino o de chía, yo recomiendo mucho para poder introducir los omega 3, semillas molidas, sí, de algún mix de sésamo, lino, chía, girasol, zapallo, también, por la misma razón, para las grasas saludables, omega 6 y omega 3, en una justa medida, para que estén más o menos en una relación uno a uno de los omega 6 con los omega 3, y bueno, a eso, ¿qué le podemos sumar? Bueno, le podemos sumar algas, y bueno, y frutas, que en general lo mejor es comer las previas a las comidas, vos comiendo eso ya tenés un plato completo, y yo con, con más o menos, a veces como uno o a veces como dos platos, y hago todas las actividades que te estoy diciendo que hago, todos los días, entonces, todo esto va a depender obviamente de la persona, yo acá estoy hablando de algo general, ¿sí? Estoy generalizando porque me estás preguntando a mí, entonces bueno, yo te cuento lo que yo hago, pero no es que esto todo lo tienen que hacer todos, ¿sí? yo empecé también con los ayunos intermitentes de manera súper paulatina, y bueno, y es una forma también, pero puedes, puedes hacer más comida si quieres, puedes hacer cuatro o alguna colación también, eso va a depender mucho de la persona, de cuáles son sus deseos, de bueno, de un montón de cosas, ¿sí? pero, bueno, vos hablabas de los vegetales, sí, siempre me acuerdo que Linus Pauling, doble premio Nobel en los años 80, escribió que más allá de consumir vegetales, era fundamental suplementarse porque ya no existen, digamos, nutrientes en la tierra al estar tan desgastada, después vamos a ir a la suplementación, si es que la hay, pero digo, por eso vuelvo a decir, habría que ver el tema del orgánico, con más razón, ¿no? Bueno, obviamente, con más razón, porque estamos hablando de prana, ¿sí? de la energía de un alimento, claramente un alimento que está perdón, monocultivos, fertilizantes, pesticidas, bueno, sustancias químicas que obviamente van a alterar la fisiología de la planta, más que la fisiología, todo lo que tiene la planta y el suelo, y bueno, por ende, también lo que vos te estás consumiendo, claramente. Pero bueno, ese es un tema creo que es más complejo, ¿sí? Lo más orgánico posible, eso va a ser lo mejor. Pero el tema de los animales es lo mismo, un animal de feedlot, ¿en qué aspecto te va a dar nutrientes? No, no, está bien. ¿Qué punto te va a dar nutrientes? ¿Cuánta proteína? Ya que a los carnívoros les encanta el tema de la proteína. ¿Cuánta proteína crees que te va a dar un animal de feedlot? Los vegetales, las legumbres, le pasan por encima a un animal de feedlot. Y no solo eso, sino que esa grasa, como es distinta a la grasa a un animal que se mueve, es diferente, sus características anatómicas son distintas y fisiológicas también, porque esa grasa cuando ingresa al cuerpo no tiene la misma, tiene una capacidad inflamatoria que se la considera una grasa no saludable. Inclusive para gente como por ejemplo hay médicos, doctor Mark Heeman, que hacen la dieta pescataria, no sé si la conocés, bueno, o pexitaria, no me acuerdo cómo él la llama. Y él lo dice, las grasas que tenés que obtener tienen que ser saludables y él no nombra a los animales de feedlot como grasa saludable y es lo que estamos consumiendo. Entonces, el pollito ese que te compraste en el supermercado, ¿qué proteína te va a dar? ¿Qué nutriente te va a dar ese animal? Encima que sufrió y la pasó mal, no te va a nutrir ni te va a traer estado de salud. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque pensamos que el animal no vive del aire, no hay que comer el animal, come cereales y qué cereales le dan. ¿No? Está clarísimo. Ahora, contame una cosa, ¿a qué hora te levantás? Más o menos entre las 6, 7 de la mañana. Ok, ¿y ahí qué haces? Contame un poquito cómo sería una rutina típica de tu día. Bueno, digo algunas oraciones, ¿sí? Me levanto diciendo algunas oraciones, algunas afirmaciones también y medito. Bueno, además, yo, bueno, primero limpio mi cuerpo, ¿sí? Eso es lo que sería, digamos, lo que se llama Dhinacharya, ¿sí? La limpieza del cuerpo previa y después de todo eso medito y... ¿Cómo es la limpieza? No, básicamente es la limpieza del rostro, la limpieza de, bueno, de las narinas, de los oídos, la limpieza de la lengua, pasarse algún aceite por las encías, ¿sí? Que eso ayuda también. Y después, bueno, evacuar, ¿sí? Que es re importante la evacuación al empezar el día, como rutina, ¿sí? Como forma, ahí estás como, también enseñándole al cuerpo que ese es el momento para empezar el día. Está bien, ¿pero qué? ¿Te obligás a evacuar? No, no me obligo, no me obligo, una vez que el cuerpo lo aprendió, ya está, lo aprendió, no hay necesidad de obligar. Es una palabra de esta... obligar, es algo de re de la antigua era. Sí, sí. No le obliga a nadie. Escúchame, y bueno, entonces, para, hacés todo esto y, ¿cómo sigue? Nada, después medito, ¿sí? Hago mis afirmaciones, hago unas oraciones, medito, y empiezo mi día. O sea, si tengo que trabajar o si voy a ir al gimnasio a la mañana o lo que sea que tenga que hacer durante la mañana. Ok, y entonces, ¿cuál sería tu primer, lo primero que consumís? Bueno, como te explicaba, no estoy desayunando, ¿sí? En general, no desayuno, ya sé bastante que no desayuno. Y almuerzo, almuerzo temprano, alrededor de las 11 de la mañana o las 12, ¿sí? Más o menos. Y es mi almuerzo, digamos, empiezo con una fruta, con algún jugo verde o con algún jugo de frutas o de verduras y luego un almuerzo. Es un almuerzo fuerte. Es un almuerzo fuerte, claro, sí. Sí, es un almuerzo fuerte. ¿Un ejemplo de un almuerzo que te guste? No, como lo que mencioné, alguna, por ejemplo, algún cereal con alguna legumbre, las semillas molidas, algunas verduras y algún aceite de buena calidad. Todo eso en un plato va a ser que especias, también uso muchas, porque las especias tienen, bueno, son buenas para mejorar la digestión, para que podamos realmente absorber bien el alimento y que eso obviamente no nos genere ni toxinas ni, bueno, si no absorbemos bien el alimento es como que al final para qué estamos comiendo, ¿no? Entonces, las especias nos ayudan a mejorar la digestión y a través de las especias, bueno, podemos absorber mejor el alimento, entonces es bueno usar, por ejemplo, comino, hinojo, cardamomo, coriandro, anís, cúrcuma, jengibre, bueno, las especias que tengas, yo uso esas, por ejemplo, las que tengo en general son esas, pimienta, y eso ayuda a mejorar la digestión, ¿sí? Que es muy, muy importante. Ok, y hasta ese, ese almuerzo, digamos, vos no consumís nada, pero tampoco consumís infusiones o sí, por ejemplo? No, sí, infusiones consumo, consumo agua, a lo largo del día tomo mucha agua y consumo infusiones. ¿Cuáles? Té, mate, a veces café. Ok, está perfecto. ¿Qué tipo de? Bueno, usaré especias también. ¿Y qué tipo de té? Algún té de, por ejemplo, ahí tengo uno que es de rooibos, creo que se llama, algún té de estos, en hebras, por ejemplo, algún té de hebras que tengo, no me acuerdo ahora los ingredientes de qué plantas tienen. El mate también lo consumo, pero con un poco de poleo, de menta, de stevia, uso stevia en planta. Ajá. Se puede usar alguna otra planta medicinal, qué sé yo, manzanilla, boldo, bardana, bueno. ¿Y tanto el té como el mate son orgánicos? Bueno, viste que yo vivo en España, así que uso lo que puedo, lo que consigo, pero sí se consigue hierba, hierba orgánica acá. Ok. Bueno, almorzaste, almorzaste, ¿tomaste algún suplemento ahí de algo? Una vez por semana tomo vitamina B12. Ok. ¿Es el único suplemento que consumís? Sí. Ok. Y después de este almuerzo, ¿cómo sigue tu día más o menos? No, quizás trabajo, quizás me voy al gimnasio, quizás voy, depende de lo que tenga que hacer. Y después yoga, en general, que lo haga más a la tarde, bueno, también depende, eso es muy variado. Y después trato, estoy tratando de cenar, si hago dos comidas, bueno, acá ya a las seis de la tarde ya no hay más sol, o seis y media a partir de esa hora ya no hay más sol en este momento. Entonces, trato de comer más o menos en ese horario, ¿sí? No a las diez de la noche. Trato de comer antes, ¿sí? Cuando está el sol, todavía cuando hay sol. Ok. Está bien, el tema, por ejemplo, en el gimnasio haces ejercicios de fuerza? Sí. O sea, musculatura. Sí. Otras reyes, pero son preguntas. y la gente de yoga también son fuertes, ¿eh? Porque hay posturas de fuerza. Obvio. No hago yoga light. ¿Qué yoga es? No, es hatha yoga, ashtanga, vinyasa, es rock, es bueno, qué sé, yo, un montón de, son todas, es la postura, las posturas básicas de hatha y ashtanga, pero bueno, por ahí la clase dura una hora o una hora y media, depende de la clase, pero hay posturas de fuerza. Bien, o sea, no es una clasecita de yoga, que voy a hacer taca, taca, listo. No, 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 son clases de yoga fuertes. Sí, seguro, seguro. Nivel intermedio avanzado para que se entienda, no es que voy y tiro, ahí un poquito la patita y listo. No, no, son clases fuertes. Ok, y te hago una pregunta, bueno, al tipo 6, 7 de la tarde, es tu comida de la noche, que es parecida a la del mediodía. Sí, 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 más o menos, en general, sí. Ok, y después, ¿cómo sigue tu día? ¿Qué, qué, digamos, a qué hora te preguntaba? Después por ahí hago algo social, me junto con gente, parte social, bueno, lo que tenga que hacer, digamos, eso es, en relación a lo que, a ver, yo ya no tengo un trabajo más de la 3D, bien, ya mi, yo organizo mis horarios, si tengo clases, porque soy también profesora, doy cursos, así que a veces tengo clases y doy cursos, en general, los pacientes los tengo más tempranos, pero hay veces que son pacientes que están por ahí lejos, entonces, bueno, los atiendo más a la noche, dependiendo, no es lo que hago siempre, pero a veces hago alguna, hago alguna tensión, salgo a caminar, bueno, la vida misma, ¿no? Me dejo llevar por lo que acontece, digamos, el día, ¿no? Y cómo haces, pero mi día, no, digo, cómo haces, decías vida social, suponete que salís, no sé, a un bar, o lo que sea, socialmente, ¿cómo manejas todo esto, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, si se van a comer afuera, te tenés que llevar tu viandita, o podés comer vegano en un restaurante, o te comes una ensalada, te tomás una cerveza, o una copita de vino, o eso es un no permitido, ¿cómo manejas eso? Bueno, hablando de la coherencia, o sea, yo no tomo alcohol, ¿sí? Porque hay, bueno, por la coherencia, hay que ser coherentes, yo acá tengo una responsabilidad, y hoy la sé más que nunca, antes quizás no estaba tan segura, hoy yo lo sé, yo sé cuál es mi misión, cuál es mi objetivo, cuál es mi propósito de vida, entonces, quiero estar en coherencia con eso, por eso no tomo alcohol, no es que, a ver, nadie, yo no voy a juzgar a nadie, ni a señalar con un dedo, llevo como es carne, ni ahí, porque no está en coherencia conmigo, porque, por lo mismo que dije al principio, no tenemos que estar en guerra, cada uno hace lo que puede, desde el lugar que puede. Segundo, cuando vos empezás a tomar decisiones que están alineadas con tu ser, todo se alinea, entonces, ni pienses en cómo vas a ser cuando vayas a salir con alguien en lo social, porque, el lugar va a llegar, no es que vas a comer una ensaladita y punto, vas a llegar, Barcelona, por ejemplo, está lleno de lugares veganos, pero lleno, 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 acá en mi casa, en la esquina tengo uno, a una cuadra tengo otro, a la otra cuadra tengo otro, digamos, está lleno, y si ponele que no hubiera, porque vivo en un pueblo donde no hay nada de lo que yo consumo, bueno, no saldré, o sea, saldré a tomar un vasito de agua o una cerveza sin alcohol, o lo que sea, a compartir con gente, pero yo no, digamos, ya tomé la decisión, la tomé desde mi corazón y la verdad que todo fluye, te digo, cuando vos tomás la decisión, al principio puede ser que tengas trabas, esas trabas básicamente, para mí las pone un poco el universo para ver cuán realmente vos estás decidido en hacer lo que vas a hacer, pero luego todo fluye, y fluye mágicamente, así que tenés más amigos, empiezan todos tus amigos a cambiar la alimentación, tu familia, el mundo empieza, tu mundo, ¿no? empieza a cambiar, entonces vos ya no estás solo, no estás solo, te encontrás con gente que vibra en la misma situación que vos, entonces ya no estás solo, al principio puede ser que sí, pero luego ya no, ok, así que nada, no es difícil, por eso te digo que no, es re simple en realidad, es más sencillo de lo que creemos, ¿tenés hijos? no, no tengo hijos, me encantaría tener esta misma conversación de acá a 10 años, cuando tengas 5 hijos, y veas que todos te piden dulces, chocolates, etcétera, a ver cómo, cómo hace, es que tus hijos van a comer lo que vos les das, o sea, es así, tus hijos van a comer lo que vos les das, es verdad, yo no soy madre, no lo sé, pero si yo a mis hijos les enseñé a tomar Coca-Cola y de repente yo tomo conciencia ahora que la Coca-Cola no es lo que quiero para mis hijos y me va a costar alimentos que te hacen ser adicto, entonces bueno, va a haber un proceso, ahora si vos ya estás con cierto nivel de conciencia y a tus hijos les das lo que realmente los nutre, no vas a tener problema, porque vos pensás, mi mamá cuando me tuvo a mí era vegetariana, ella y mi papá fueron vegetarianos por dos años en ese momento, ¿y qué sale? ¿su hija vegetariana? y claramente, ¿por qué? porque yo, los primeros alimentos que probé fueron los que mi mamá comía en ese momento, entonces, todo tiene que ver con eso, ¿no? si yo no me puedo quejar de mi hijo, porque el que le está le dando alimento, el que le está accediendo a cierto alimento, soy yo. Está bien, pero bueno, después en la vida cotidiana y en los problemas, digamos, mundanos, no suele ser tan fácil, y los cumpleaños, y lo que no sé qué, y que se juntan. Pero si vos no, a ver, vos no prohibís, ¿por qué hay que prohibir? Vos le enseñás a tu hijo, desde la educación, desde la conciencia, se lo enseñás, y bueno, cuando está en el cumpleaños, tu hijo, bueno, va a decidir, porque es una persona que está exenta, o sea, vos no sos, no es una prolongación de vos, simplemente vos haces rol de madre o padre en esta vida, y tu hijo luego aprenderá y tomará decisiones, vos le enseñás, le brindás el alimento que tiene todos los días en tu casa, y luego en el cumpleaños él va a elegir. Las nenes están más conectados que nosotros, o sea, que no seamos tan tontos, porque están mucho más conectados que nosotros. Ellos ya saben por dónde va. Vos sabés que hay algunos indicios que marcan relacionados a la agenda 20-30 donde se está buscando digamos que la gente cada vez tenga menos hijos y están inculcando también el veganismo, hay una industria ahí, porque, digamos, así como hay una industria del otro lado, también hay industria de este lado. Es un tema a investigar, porque hay que ver si no nos quieren inculcar ciertas élites todo este tema para cada vez para cada vez tener menos hijos. Mirá, yo creo que las cosas que nos están queriendo inculcar no son justamente el veganismo. Hablan clave, por favor. No son justamente el veganismo. Vos pensá que los veganos tienen menos enfermedades, ¿sí? Menos. ¿Ves esas pastillitas crónicas que estamos muy acostumbrados a tomar? Bueno, los veganos menos de esa pastillita crónica. Yo no creo que nos estén queriendo inculcar eso. Para nada. Yo creo que la humanidad está cambiando porque estamos cambiando, la tierra está cambiando, la tierra está en un proceso y nosotros que estamos dentro de la tierra estamos en el mismo proceso. Entonces, este despertar colectivo hacia una alimentación más saludable no tiene que ver con una elite para mí, desde mi punto de vista. La elite lo que está haciendo son otras cosas. Pero no, para mí, desde mi punto de vista, no es que consumamos alimentos de este estilo porque de esta forma básicamente nos despertamos. Para ser clara, lo que dije al principio, cuanto más útil sea tu comida, más fácil va a ser que vos te puedas despertar. Cuanto menos útil, más difícil. Pero en la elite no creo que quiera esto. Bueno, Flor. Bien. No, 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 no está en relación. el veganismo tiene menos tasas de enfermedad, menos pastillita crónica. Bueno, pero hay que ver también, vos lo decís, pero por ahí te agarra otro médico con otra tendencia y te dice lo contrario. porque al final que los estudios que se ven de un lado que de otro no se ven. Es lo que pasa, mirá, yo creo que bueno, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en la ciencia? La ciencia, ¿le podemos creer o no le creemos? Primera pregunta. Segunda pregunta, los profesionales de la salud, bien, los que estudiamos medicina básicamente, ¿dónde estudiamos? En la facultad, genial, ¿y la facultad? ¿Quién la banca? No ves que los tratamientos que se ofrece, no, pero esto te lo quiero contar porque es genial, está todo bien armado, no es coincidencia, no es casualidad. Los tratamientos que los médicos conocemos son farmacéuticos y quirúrgicos, entonces, un profesional de la salud que se formó pura y exclusivamente desde ese lugar, no entiende nada desde este otro lugar, no lo entiende, porque no está formado, entonces, está formado en fármacos, está formado en tratamientos quirúrgicos, pero no están formados en esto, no están formados ni siquiera en nutrición, porque no existe en la currícula de medicina la nutrición. Sí, sí, está clarísimo y lo hemos hablado mucho. Este profesional de la salud, ¿me explico? Hay que ver siempre la fuente y primera pregunta que nos tenemos que hacer después de toda esta nueva situación, la ciencia, realmente, eso que llamamos ciencia. ¿Le creemos? ¿No le creemos? Bueno, estamos, estamos, se está empezando a cuestionar todo. Se está empezando a cuestionar y más vale que se está empezando a cuestionar y muy bien que se está empezando a cuestionar. Ahora, perdóname, te hago una pregunta, vos te hiciste exámenes de laboratorio para ver diferencias en cuando, digamos, desde que eras vegetariana al cambio de veganismo, por más que, ya cada vez creo menos en las pruebas de laboratorio porque, digamos, son solamente no, la verdad que no me dicen. No, no me dicen. No, digo como para, porque alguien desde otro lado te dice, bueno, dame una comprobación científica de que esto funcione y bla, bla, bla. Bueno, es que mira, el que quiere comprobación científica está generando esa realidad, quiere esa realidad y me parece genial y cada uno va por la realidad que quiere ir. Esto es así. Vos querés comprobación científica de todo, bueno, genial, andá por esa realidad. Si yo te estoy diciendo, che, la ciencia, la ponemos en duda o eso que llamamos ciencia, ¿sí? Porque la Ayurveda es una ciencia, pero no tiene nada que ver con la ciencia occidental. Entonces, lo que yo llamo ciencia y a lo que yo le creo es así, o sea, vos querés una comprobación científica occidental, bueno, andá y buscáme una comprobación científica occidental, o sea, es coherencia, es coherencia hacia cuáles son mis valores, ¿en qué es lo que yo creo? ¿en qué es lo que yo pienso? ¿de qué forma me muevo? ¿de qué forma actúo? ¿y qué es lo que hago? Coherencia. Y no por ser, no por no, a ver, vos podés pedir en un laboratorio, yo de hecho también a mis pacientes pido estudios cuando hay que pedirlos, no pido por pedir, ¿sí? Porque eso, ¿qué ciencia hay eso? Esa es la ciencia del miedo, ¿sí? Pido estudios por si las dudas, no me quiero comer nada. Exacto. ¿Qué ciencia estamos haciendo? ¿Bien? ¿Qué profesionales en la salud somos? Y yo pido las cosas solo por miedo. Entonces, hay un montón de cosas que replantearse, me parece que es un momento súper alucinante justamente para replantearnos qué sistemas nos están sosteniendo, o qué sistemas nos estuvieron sosteniendo a lo largo de todos estos años, y qué es lo que nosotros queremos crear a partir de hoy en adelante. ¿En qué es lo que yo voy a creer o creo a partir de hoy en adelante y cuál va a ser la realidad que yo quiero generar? ¿Realidad basada en el miedo o realidad basada en el amor? Básicamente, tiene que ver con eso. Miedo, amor. Son dos veredas distintas y yo desde ese lugar puedo generar o una realidad o la otra. Y eso depende de cada uno. Ya es así. por lo menos mi forma de ver y pensar las cosas. Entonces, a mí ya no me importa si viene hoy un médico a decirme hay que comprobación científica. Vos haces la comprobación científica que quieras. ¿Me explico? Bueno, Flor, muchísimas gracias por esta reunión y bueno, nos mantenemos en contacto. Dale, Jochi, un abrazo y gracias y espero que haya servido y bueno, que sirva para nuestra propia evolución y en posteramiento. y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!